La cena es el sábado 5 de octubre en el centro jubilado de Jujuy a las 21 horas. Las tarjetas las estamos vendiendo, bueno, se comunican conmigo a mi teléfono que ya te lo doy y en un comercio que hay en Chapuí y Moreno, un kiosco en la esquina que es de la hermana de Enrique donde también hay un expendio de entradas. La entrada sale 10.000 pesos, hay que llevar cubiertos completos y la bebida se compra ya porque va a haber servicio de cantina. Bueno, la cena es la beneficio de Enrique, Enrique si te comento así rapidito, tuvo un accidente el 9 de julio del 2023 donde perdió la visión. Aparte de tener un aplastamiento de cráneo bastante importante del cual está reponiéndose, tuvo varias operaciones, tuvo 22 días en el ECA, internado en terapia. Después una semana en piso y otro mes más acá en el hospital de Villa Constitución. Bueno, todo lo que implica esto, lo que implicó tres operaciones particulares de la vista para poder salvar su ojo izquierdo, porque el derecho todavía no se ha empezado a tratar, porque tiene un daño en el nervio óptico. Así que bueno, esas tres operaciones fueron valor dólar en forma particular, fue afrontado por la familia, bueno, trabajando, haciendo cosas para vender, etcétera, etcétera, haciendo todo lo que podía poner la familia, que era bastante numerosa, es bastante numerosa. Pero bueno, llegó un momento que se agotan los recursos, quedó una deuda de 2.000 dólares que hay que abonar. Obviamente hay que seguir el tratamiento, ahora está con rehabilitación visual, para poder ser un poco más independiente, para poder ver contornos y movilizarse. Así que bueno, el costo de todo es muy elevado. ¿Él en lo particular cómo se encuentra de estado de ánimo y demás? Es un guerrero, es un guerrero, Enrique es un milagro caminando. La verdad que es admirable, admirable que él a los 26 años, con una nena de 2 años, bueno, su separación después del accidente, todo un montón de cosas que él tuvo que ir superando, aparte de encontrarse con su vida destrozada, porque bueno, no tener la visión, un chico que era deportista, director técnico de la UON, o sea, fue la verdad que es un guerrero, él de ánimo está bien, gracias a Dios, está buscando nuevas cosas para su vida, incursionar en encantar, en hacer otras cosas, bueno, que va aprendiendo, tiene intenciones de aprender braille, o sea, un montón de cuestiones que voy a decir, como puede tener, a veces nos da ánimo a nosotros, la verdad que sí. Bueno, entonces esta cena es a beneficio para solventar todos estos gastos. Mencionabas, en el kiosco de Moreno y Chapuy pueden adquirir su entrada, otras de las personas que están interesadas pueden comunicarse a tu número, ¿cuál es el celular para aquellas personas interesadas? Bueno, característica de Villa Constitución, 03400, el celular es 15-53-83-40. Por último, a modo de adelanto, la gente que vaya a esta cena show, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, lo básico, pollo, ensalada rusa, ensalada, helado, obviamente la cantina para comprar la bebida y, bueno, un show, algunas personas que han ido a colaborar, cantando y esas cosas, y obviamente sorteos y muchas ganas de pasar un rato bueno, agradable, y va a estar Enrique también y toda su familia, obviamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!